Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Se realizarán las jornadas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación, organizadas junto a la UNCE. La capacitación se va a realizar en el mes de octubre para debatir sobre la calidad y la normalización en la prestación de servicios de las universidades nacionales argentinas. Las jornadas prácticamente están dirigidas a alumnos, a los profesores y también a las empresas que estén interesadas en los procesos de certificación, tanto productivos y de servicios. El área de relaciones interinstitucionales es la responsable de las relaciones precisamente con instituciones fuera de la universidad. Entonces, dado que el IRAM es una institución externa, tiene la responsabilidad de mantener y de legalizar este tipo de relaciones. Lo que hacemos nosotros como delegados es representar nuestra universidad y atender todas las cuestiones que atañen al convenio. El IRAM no solamente tiene normas argentinas, sino también forma parte de la ISO. O sea, son varios institutos que trabajan juntamente con el IRAM en la redacción de normas. Digamos, lanza las normas que van a regir todo lo que sea calidad y normalización en el país. Se instalará una feria artesanal de pequeños productores de la ciudad de La Banda y Clodomira, en el marco de un convenio firmado entre la UNCE y la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Tenemos el ofrecimiento de las rectoras de la universidad desde el año pasado para que los agricultores familiares de la región Banda Jiménez, que es la que trabajo yo con un equipo técnico de siete personas, puedan venir a mostrar lo que hacen, a vender y también a conocer la universidad. Todo esto está en figura dentro de un convenio marco que se ha firmado entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. La producción va a ser de todos y las ventas conjuntas. Están acostumbrados, ya este es el tercer año que en la Feria del Parque Aguille trabajamos con ventas conjuntas. La idea es después armar un grupo pre-cooperativo con los feriantes. Se llevará a cabo la sexta Jornada Nacional de Derecho Contable en la ciudad de Termas de Río Hondo. El encuentro está organizado por la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, contando con ponencias sobre derecho y contabilidad de importantes referentes profesionales. Las jornadas se realizan en un momento especial en el país donde se está llevando a cabo un proceso de unificación de los códigos civil y comercial. La temática del derecho contable abarca una zona fronteriza entre las disciplinas de los profesionales en ciencias económicas, contadores públicos y licenciados, y también de los profesionales en las ciencias jurídicas. Para nosotros los santiagueños es un orgullo que se realicen estas jornadas en nuestra universidad, específicamente en la facultad, que es un ámbito propicio, porque en esta facultad cobija a dos carreras de las ciencias económicas, que es la licenciatura en Administración y la carrera de contador público. Vamos a contar con la participación nacional e internacional de destacados juristas y académicos en las disciplinas que nos toca, como la presencia de los doctores Eduardo Favier Dubois, padre e hijo, el doctor Efraín Hugo Richard, y tantos otros como el doctor Veiga, los doctores Marco Tulio y demás, del ambiente regional, nacional e internacional. Iniciará un ciclo de charlas-debate para pensar en la educación intercultural bilingüe en Santiago del Estero, en el marco de la Tecnicatura Superior sobre la temática con mención en lengua quichua. Estamos lanzando esta propuesta a la comunidad en general, no solamente a los estudiantes de nuestra carrera, sino al público interesado, a los docentes que trabajan en escuelas rurales, que están en contacto con el bilingüismo. Esta propuesta apunta, más que nada, a socializar el debate en torno a esta modalidad educativa. Y desde la universidad hemos generado este espacio para dar a conocer los trabajos que se hacen de investigación, desde la propia carrera, pero también para abrir el debate en torno a cuestiones inherentes a esta modalidad educativa. Estamos hablando de la relación que hay entre el quichua y el castellano, cómo se insertan en los distintos niveles educativos, cuáles son las problemáticas que uno detecta, las dificultades de llevar a cabo también una modalidad educativa como esta. Y sensibilizar a la población de que es una realidad, el bilingüismo existe en la provincia, no muy lejos de aquí, hay gente bilingüe en la misma ciudad de Santiago. Es la primera oferta académica, si bien de pregrado, que se aboca de lleno a estudiar una lengua originaria.